¡Ay, la la dama! Me vuelvas a decir que tú me quieres Tú eres chévere conmigo, mira de verdad Si en tus gestos velendosos van diciendo En la mente siempre llevas la maldad Hipócrita, hipócrita, hipócrita Eres sonrisa nada más Vete lejos y no me digas que me llevas Pues yo no quiero saber de ti jamás Lo que sobran en el mundo son mujeres Con mucha más, con mucha más sinceridad que tú Hipócrita, hipócrita, hipócrita Eres sonrisa nada más Vete lejos, cariduras Si tú me llevas, te llevo, no, no Con esas caras tan ricas Una hipocresía, cosa buena Ven enciera, busca pleito Tremenda pobrecía llevas en la vida Si tú me llevas, te llevo de aquí pa' allá Ven, ven, ven pa' acá, mamá Ay, no, no ¡Gracias!